Hola chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Nathalie, por si no me conocían y son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gusta este video, le den un mega like. El día de hoy, como no pudieron ver en el título de este video, les traigo un probando paletas y fíjense chicos, déjenme checo aquí en la tablet de mi niña. Este, hace mucho que no traíamos un probando paletas de esta marca, aguántenme tantito para decirles exactamente hace cuánto tiempo. Creo, si mal no recuerdo, o sea, si aquí todo está en lo correcto, hace un año fue el último video de la marca probando alguna paleta, fue hace un año exactamente, lo último que estuvimos probando de ella, creo, si mal no recuerdo, fue la base, pero también fue hace un año, entonces hace mucho, mucho, mucho tiempo que no hacemos videos de esta marca y la razón es porque, se las voy a contar más adelante, primero vamos a hablar de la paleta. Si no estoy equivocada, esta paleta es la última que han lanzado y se llama Queen of Hairs, creo que... Hi, Hairs? Bueno, Reina de Corazones, algo así se llama esta paleta y está muy bonito. Este tipo de empaques chicos, la última vez que lo vi en la marca fue en la colección de The Moon y The Sun, que fue la colección de la luna y... la luna y el sol, entonces está súper bonito, es que realmente este empaque está muy, muy bonito. Como pueden ver, pues trae un margen aquí que hace... es como multicromático, perdón, el corazón aquí en medio, lo que es el nombre de la paleta y dice The Shadow... ok, es una paleta de pigmentos prensados, o sea, contiene pigmentos prensados y en la parte de acá de arribita dice Amour Us, creo que esto está inspirado en eso de las cartas, no recuerdo... ¿Pocar? ¿Con quién? No sé cuál es, pero está inspirado en eso de las cartas, entonces bueno, por la parte de atrás es así como se ve, los ingredientes, sus respectivos sellos, esta paleta expira 24 meses después de haber sido abierta, aquí trae los nombres de algo y ahorita que la abramos vamos a saber de qué, esta viene aquí con un sellito para protegerla, para que no lo abran fácilmente, obviamente yo sí la estuve abriendo, pero por la parte de abajo, esta la compré en la Guadalupe en la Cosméticos y me costó creo que 230 pesos más o menos, 235 y bueno, sí la estuve abriendo para checar que todo estuviera bien, pero realmente no estudié la historia de color, no vi mucho, solamente vi que los productos no estuvieran rotos, entonces bueno, sacamos la paleta y es exactamente lo mismo por la parte de enfrente, lo cual me encanta. Fíjense que Amor Us en sus empaques se caracteriza, o yo lo siento, yo lo identifico, por empaques muy garigoleados, empaques con muchas cosas, no sé si me explico antes, no es como los empaques que a mí en lo personal me gustan muchísimo, que son de un solo color, son nude, blanco, cafecitos, el color que sea, pero que sea uniforme y solamente el nombre, ven así como que en alto relieve, Amor Us no es para nada eso, realmente le pone muchas cositas a sus empaques, entonces este pues realmente yo lo siento bastante, bastante bonito y por la parte de atrás vienen los nombres de la historia de color, entonces bueno, vamos a abrir, ok, es que aquí vienen unos corazones más grandes, vamos a abrir la paleta porque realmente no sé qué onda con ella y bueno, al momento de abrirla, como les digo, es como un libro, ala, ok, trae su acetato y trae un espejo, el espejo también trae un acetato, el cual vamos a estar retirando y está muy bien lo que es el espejito, se ve bastante, bastante grande y antes de mostrarles la historia de color, quiero mostrarles otras, las paletas de las cuales les estoy hablando que siento que son bastante similares y con decir bastante similares me refiero a bastante similares en conceptos aquí tengo The Moon y The Sun que como les digo son creo que casi lo mismo pero obviamente pues el empaque es diferente, o sea, si alguien tuvo esta colección porque creo que fue edición limitada es casi lo mismo, en altura es igual solamente esta es un poquito más ancha y bueno, al ver la historia de color es así por un momento yo pensé que esto iba a ser iluminador o un blush o un contorno o las tres cosas pero no, son, ¿qué les puedo decir? son glitters sí, son glitters aquí están es que no son glitters como tal, son como ojuelitas con glitter bastante bonitas, de hecho, o sea, están lindos los tonos ahorita vamos a ver cómo los utilizamos y bueno, la historia de color de las sombras es así como pueden ver el tipo, o más bien dicho la sombra del prensado no, la forma del prensado de la sombra son corazones y pues bueno, la historia de color es un poco fíjense que me iba a, yo pensaba que iba a haber más rosado que cualquier otro tono y no, si hay sombras con subtono medio rosadito pero creo que está bastante bien, o sea, bastante neutro bastante a los tonos que a mí me gustan lo único muy rosado pues es este tono de por aquí y este el acabado o la fórmula de las sombras por lo que puedo ver son únicamente mates satinadas porque creo que metálicas no son y pues los glitters estos súper grandotes prensados así que vamos a pasar a los swatches bueno, aquí ya tienen todos los swatches comenzando primero por los que son satinados porque hasta aquí son satinados todos estos son satinados y por el resto son totalmente mate los satinados pues bueno, es satín es como que un híbrido entre mate y metálico pero sin ser tan brilloso y obviamente pues sin ser tan mate entonces ahí está lo único a lo que no le hice swatch que estoy viendo que olvidé fueron a estos tres que son los las ojuelitas que siento más bien que son como ojuelitas y se sienten bastante cremositas bastante, bastante cremositas siento que se ven muy bonitas entonces tengo mis opiniones respecto a los swatches pero vamos a ver cómo funcionan primero en los párpados la probación que estoy utilizando es esta de la marca de Beauty Creations así que bueno vamos a comenzar con la verdad no tengo idea qué es lo que voy a hacer pero vamos a hacer algo medio dramaticón entonces voy a comenzar por la tonalidad más oscura que es esta de por aquí es un vino tinto que en la paleta se ve bastante, bastante oscuro esa y esta tonalidad de aquí de al lado serían las tonalidades para dar profundidad entonces vamos a ver qué tal funcionan voy a comenzar como siempre topicando y ahí está voy a tomar más producto por lo que puedo ver aquí la sombra no tiene no tiene caída entonces eso es bastante, bastante bueno no tiene caída ni siquiera en la paleta mucho menos en el párpado entonces creo que tiene un prensado bien un prensado ustedes saben que no está ni muy prensado como para que no suelte pigmento ni muy suelto para que el pigmento vuele por todas partes y se vaya entonces si se queda si se queda aquí en el en el párpado lo que les puedo decir es que yo esperaba que este tono pigmentar un poquito más oscuro realmente no siento que pigmenté como lo tenía en mente o como yo creía que iba a pigmentar pero pues sí pigmenta ahora voy a utilizar esta sombra de por aquí que es medio naranjita y con esta simplemente voy a difuminar la mitad de la sombra vino tinto pero solamente la mitad no me voy a ir más hacia acá porque acá quiero aplicar más tonalidades entonces sí creo que esta sombra sí se alcanza a ver bastante bien sí sí pigmenta muy bien y esta se ve bastante bonita sí me sí me gustan estos tipos de tonos aparte siento que es muy rara la marca que no sepa hacer estas tonalidades voy a regresar a la tonalidad vino tinto porque siento que sí se perdió un poquito ahora creo que voy a tomar esta tonalidad de por acá estas dos siento que se parecen bastante chicos solamente que siento que esta tiene un poquito más de como amarillito entonces esa con esta voy a difuminar lo que resta del párpado y voy a jalarlo un poquito hacia la parte de afuera para tratar de estirar este este tono y como hay muchos tonos este bueno son dos tonos que nada que ver este por eso se va a batallar un poquito en difuminar así que voy a tratar de topicarlo lo mejor que se pueda para que ese tono se alcance a ver regreso nuevamente a la tonalidad vino tinto y voy a comenzar a dar circulitos pequeños para tratar de ahumarlo y que no se vea la división entre ambos entre ambas tonalidades marcar un poquito más la profundidad porque como pueden ver ese vino tinto no se ve tan vino tinto siento que se ve un poquito más fuchsia entonces voy a tomar el tono cafecito este de por acá y lo voy a topicar únicamente en la esquinita esta de aquí que fíjense que este tampoco lo siento muy o sea que que agregue mucha profundidad a decir verdad este no se si se alcanza a notar este si suelta un poquito de de producto o sea si es un poquito más más volátil pero no siento que haya agregado mucha profundidad bueno ya corté mi cuenca ahora no sé qué poco les voy a estar aplicando yo creo que este por la parte de acá del final me voy a ir con este doradito de por acá que últimamente me gustan mucho estos tonos no sé por qué pero bueno solamente lo voy a aplicar aquí solamente lo voy a aplicar aquí en este un pequeño pedacito nada más del párpado porque lo que quiero que predomine más va a ser el siguiente tono entonces bueno este tono no tiene mucha infusión de perlita o sea no se ve muy como les puedo decir muy muy brillosito pero o sea para hacer un satinado se aplicó bastante bastante bien aquí estoy aplicando el tono rojizo que perdón el tono café que utilicé para dar profundidad y ahora voy a pasar al tono naranjita para difuminar ese tono o sea crear una transición entre estos tonos así de esta manera ya no se ve como que tan plano así que bueno voy a aplicar un poquitito más este de aquí lo voy a meter solamente un poquito más porque si quiero que se note ese doradito y del otro lado de la brocha voy a estar utilizando este tono de por acá que espero no cajetearla es un tono multicromático también pues es que bueno voy a hablar de eso más adelante pero son tonos o son fórmulas que me sacan mucho de onda sobre todo en Amor Us entonces ahí está el tono siento que pues este se ve bastante bonito también voy a tratar de combinarlo un poquito pero bueno mis pensamientos finales se los voy a dar en un ratito más ahora ya para terminar con este tono y ya aplicarme todo lo demás del rostro creo que voy a estar no sé si aplicar este o este cuál estará bien ok yo creo que este de aquí que tiene reflejos entre morados azules verdes y ese lo voy a llevar justamente en donde apliqué este tono de por aquí solamente para que dé un poquito más de brillito porque la sombra por sí sola pues no brilla tanto entonces ahí y el tono este que estuvimos tomando por acá este este lo voy a llevar aquí en el en el otro en la otra tonalidad en la doradita pero no se pegó nada ok ahí está es como se está viendo ok voy a pasar a aplicarme pestañas postizas terminar este ojo labial y regresamos para hablar un poquito más de las sombras por la parte de abajo no voy a hacer mucho chicos yo voy a aplicar el tono este de aquí que utilice para dar profundidad y me voy a llevar yo creo que a lo mejor este otro tono más abajito para difuminar y bueno hablaremos de la paleta y así es como terminó nuestro maquillaje del día de hoy ya con las pestañas ya un poquito cambió de este asunto las sombras se ven bastante bastante bien así que bueno vamos a hablar en sí de la paleta y bueno comenzando por el empaque de la paleta el empaque les puedo decir que se me hace bonito el tono rosa sí me gusta pero creo que en este tono no tanto el concepto tampoco sé que tanto me gusta hay una cosa que he notado de Amor Us hacia acá es de que siempre sus temáticas como les digo son muy garigoleadas muy o sea por ejemplo el empaque de esta paleta como pueden ver tiene muchas cosas lo cual no quiero decir que sea malo solamente un punto para que ustedes vean este empaque también tiene muchas cosas entonces si son empaque es un poco más como les puedo decir más como de colección algo así lo siento yo hace mucho que yo sentí que dejé de conectar con la marca las historias de color ya no las sentía como que lo mío incluso incluso en tiempos anteriores cuando los maquillajes que hacía eran mucho más cargados que esto con más color ni siquiera en esos tiempos sentía ya que conectaba con la marca como les digo la temática creo que hice algo del pócar o del conkea no sé muy bien cómo se llama ese juego pero es pues de las cartas de las barajas entonces pues el empaque siento que sí sí va de acorde a eso pero no sé qué tanto me gusta entonces o sea si si no conociera la marca si fuera la primera vez que yo viera un producto de la marca no sería por el empaque no sería algo por lo que me guiara porque sinceramente no es algo que me atraiga mucho está lindo sí pero no es algo que me atraiga mucho en la parte ahora sí hablando de lo que trae por dentro la paleta siento este concepto muy Too Faced del año 2010 más o menos 2012 algo muy como les pudiese decir como pues muy de joven muy de 18 años más o menos cuando comenzaba a maquillarme había muchas 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 marcas que manejaban mucho este concepto de los corazones en los prensados de las sombras entonces no sé siento que lo siento algo no retro pero sí algo muy 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 de de antes o sea porque si estamos hablando del 2010 o sea hace 13 años que se inventó esto entonces lo siento algo así muy retro la historia de color no es una historia de color que yo vea y diga ah pues me atrapa no porque no la siento balanceada es decir no siento que haya contrastes los de repente es muy peach de repente muy fría de repente algo de cálido no siento una historia de color así como que congruente o sea que yo diga fácilmente puedo crear looks con ella no no la siento así y en cuanto a la pigmentación no la siento muy amor es decir lo que se supone que son pigmentos prensados que yo me imagino que son por ejemplo los más oscuros para que realmente pigmenten mucho como pueden ver el tono vino pues no es tan vino el tono cafecito no marca tanta profundidad y eso que estuve aplicando la técnica de reversa o la técnica 50-50 realmente no lo siento como que muy pigmentado las sombras las siento extrañas al tacto no es algo que yo haya visto antes en Amor Us se sienten se sienten extrañas al tacto lo que son los tonos metálicos pues como pueden ver no son tan metálicos les falta perla reflectiva se siente una disculpenme es que Gabrielito anda malito y aquí anda deambulando ya se sentó pero anda malito entonces hay que estar rechetando ha pasado un buen rato desde el último clip chicos porque Gabrielito se comenzó a sentir mal y ahorita ya está dormidito entonces voy a tratar de no gritar mucho para no despertarlo y que descanse lo mejor posible entonces bueno vamos a continuar vamos a continuar con lo que les comentaba de de las sombras este las sombras por ejemplo estas las que son satinadas se ven como secas pero el tacto se sienten más cremositas pero es que se ven raras miren si se ven algo extrañas no sé no esta fórmula es muy diferente a lo que había probado hace un año de la marca entonces bueno ha pasado como les digo algo de ratito no mucho tiempo o sea acaso unos 40 minutos más o menos y quiero que vean esta parte de aquí ojalá y la cámara lo capte se metió el se acumuló en mi pliegue el lo que es el producto y yo quiero creer que son los glitters porque los glitters se sienten como con una vaselina o algo por el estilo algo súper cremosito que yo me supongo que es lo que hace que se quede ahí el producto pero para jornadas largas utilizar estos productos no creo que sea lo más conveniente porque como no secan como tal eso es lo que siento que no secan entonces ahí se va a estar acumulando miren ahí se ve el parchecillo voy a aplicar esto de aquí para disimularlo pero sí o sea siento que no esto no seca y por ende es como esas sombras cremositas que una vez vinieron en la marca en la paleta de Mónica Yaka en colaboración con Cieles Beauty se sentían extrañas chicos y se acumulaban y es justamente eso lo que pasa con estos productos que se acumulan entonces en conclusión al menos los glitters no los recomiendo para que los utilices para que salgas o para una noche porque sí se te va a acumular el producto va a hacer que tu sombra que tienes debajo no funcione y se vaya a acumular entonces la paleta no sé qué tanto me gusta chicos tengo que seguirla probando pero por lo pronto no siento que me haya gustado mucho no siento que es algo a lo cual nos tiene acostumbrada la marca y si no es algo que yo sienta que pueda recomendar les estaré haciendo más maquillajes para ver qué tal funciona pero para hacer una paleta de pigmentos prensados no la siento tan pigmentada y no sé no me gustó mucho esta primera impresión así que bueno cuéntenme acá abajito en los comentarios qué les pareció la paleta qué les parece todo esto que hemos estado comentando también pues de la marca este del 1 al 10 qué calificación le dan a este maquillaje no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este video y compartírselo por qué no a quien ustedes crean que le pueda ser interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video bye